No, espérate, me voy a entrar al grupo este Oh, estoy haciendo directo porque ya me entró el forn Este es como la temporada 9 del capítulo 1 No, y esa espada, oh no vi nada, te lo juro, no vi nada What is this? Ah, he tenido trailer, este no lo vi La escopeta táctica mejorada ahí está What the fuck, espada? Oh Me borrice Y esta esquilta epic Nah, dale clicko Nah Una grita ¿Qué? What the fuck Uh, esto es típico A ver A ver Para comenzar vamos a ponerse hasta aquí Hasta aquí y con este A ver Hay nuevo mapa En 3, 2 Ah What the fuck es esto? Ya, ya, pero Tío Lo que vs esto, mano Ah, estás en el juego Tío 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 por ciento hoy el invité o de lana hay que hacer por ciento Oh, no hay primera persona No hay A ver Oh, sí, ya está dejando entrar hoy Está dejando entrar a todos En serio, te voy a entrar ¿Te entró? What the fuck Ven, le digo una cosa Hay una skin Que parece a Midas Por la pose que hace Parece una skin de Midas Oh, ya te dejó Ya Espera, yo estoy en una partida Ahí me salgo Espera, ahí me salgo Pa' jugar todos Pa' jugar todos Espera, ahí me salgo Oh, una, tío Oh, una, tío Y ahí me, ahí me salgo Espera, aquí está cargando Estoy hablando solo Ya, ahí está Pongan listo Ya estoy emocionado De lana Pero, ¿cómo que pruebas? ¿Ya hay nuevas cosas? ¿Cómo que pruebas? ¿Cómo que pruebas? ? ¿Cómo que pruebas? Muchas cosas van a pasar acá No, 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 no No, no, no No, 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 no No, 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 no Culpa de ser muy pro Culpa de ser muy pro ¿Qué es este? ¿Qué es este emote? ¿What a fa? Culpa de ser muy pro Mi emote, oh, mi emote No, de lana ya en unos días lo voy a tener hoy día no el padecer muy pro de lana hoy hay una delta que está muy épico está en en el nivel 14 a esta foto y pico y otra delta de una motos motos tormenta votos o tortuga niña no bien sí está buenísimo a ver hay que ganarla la primera partida y allá tengo ahora ya tengo 15 oro al empezar ya tengo 15 de oro de lana y volvieron las copetas de combate o sí pero volvieron a caer en los suelos en los cofres serio se nota o por tubos hoy yo me dormí no más fácil dire no es esto 4 fuá toma grande